El Intendente salió a hacer un trabajo muy importante que es promover a Villas Canavegrano. Venimos de un fin de semana en donde estuvimos casi al 100%, esto realmente es muy importante para nosotros y tenemos que seguir garantizando de que tengamos mucha gente en las próximas actividades que se desarrollan en nuestro pueblo. Así que estar promoviendo la fiesta de la cerveza, la Oktoberfest para nuestro pueblo es realmente importante. Se viene escuchando en las distintas redes, en los distintos medios de que va a venir gran cantidad de afluencia, pero esto hay que garantizarlo trabajando en la promoción del evento. Así que bueno, creo que ese trabajo de Sergio, de la Secretaría de Turismo, va a ser muy importante poder desarrollarlo ahora en Chile. Después sé que están cruzando también a Mendoza, el trabajo en conjunto con la fiesta de la cerveza de Mondoza de Godoy Cruz. Así que creo que es importante, por supuesto que toda la promoción que se haga de los eventos de nuestro pueblo son importantes para el desarrollo. ¿Cómo viene la agenda para estos días? No, tranquila, la verdad es que es una semana solamente, vamos a estar viendo con el área de obras que creo que lo más importante es seguir desarrollando las obras que se vienen haciendo, controlar las rotondas, estar trabajando en todo lo que es el día a día del municipio y ya el fin de semana está nuevamente el intendente presente, así que ya tomará su lugar nuevamente. ¿Y lo reemplazan el consejo? Carlos Seufer, el suplente, el que sigue en la lista de concejales, así que desde el día miércoles tienen una sesión que tienen algunos temas. Hoy estábamos viendo ya la agenda para el día, la orden del día para el día miércoles, así que van a estar trabajando seguramente. Se pensaba que o habíamos puesto como día para visitar al barrio Cuatro Horizontes, pero nosotros por un pedido del intendente Sergio Favot estamos pidiendo que se haga otro día para que él esté presente. Así que esta semana va a ser un trabajo en el consejo deliberante y después vamos a ir al barrio que es tan importante estar presente, el ejecutivo y el legislativo en cada uno de los barrios. ¡Gracias!